Tengo música en la radio de Pandora, así que lo que salga, sale, ¿ok? Solo los quería saludar y decir que ya casi acabo la escuela. Solo tengo exámenes finales, exámenes finales, empezando la otra semana y terminando el lunes. Bueno, mis exámenes son el domingo y el lunes, pero me tengo que esperar. Y para los que no saben, el domingo es mi cumpleaños, de nuevo. ¿Se acuerdan del video que acabo de hacer hace un año sobre mis 18 años? Ahora cumplo 19, y no sé, ¿por qué tengo el pelo así? ¿Quieren ver mi pelo? Hola. ¿Se ve? No sé, pero bueno. Y pues en dos horas me voy a ir y voy a regresar quizás... No, no voy a decir cuándo voy a regresar. Para no mortificar a mis padres. Pero sí me voy a ir a bailar. ¿Y qué? ¿Qué más? ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? Este, he visto los comentarios que me han dejado. No he tenido tiempo para responderlos a todos. He tratado de ir a YouTube y ver videos, comentar, bla, bla, bla. Pero a veces no puedo. He estado haciendo tarea, cálculo, clínica, inglés, y sí. Ah, y arte. Y sí. Llegué mi banderita. México, México. Es un paliacate, de hecho. ¿Qué? Espero que todos se encuentren muy bien. Y no se olviden de mí. No se olviden de mí. Me pasó un pensamiento muy loco, muy tonto por la cabeza. Como por dos segundos me quedaron... Me quedé como que, mmm, y si me deshago de mi cuenta de YouTube porque no me da tiempo. Oh, pero a mí me encanta, me encanta YouTube, pero no he podido editar videos, así que por eso, esto no va a estar nada editado. Nada editado. Y sí, estoy muy feliz. El sábado me van a hacer fiesta. Bueno, nos vamos a hacer fiesta un amigo y yo. Porque mi amigo cumple el 24 y yo cumple el 25 de abril. Y sí va a estar bien padre. Y yo tengo mi vestido. Y a ver si luego les paso fotos sobre este semestre. Y por qué no me han visto en YouTube. Pero bueno. ¿Qué más? Pues, vale, pues se cuidan mucho y los aprecio mucho. Y aprecio de que todavía sigan suscritos a mi canal y que no hago nada. Y que todavía me comentan. Y sí, gracias, los aprecio. Bye.